Se realizó la segunda jornada de diálogo entre autoridades del gobierno y representantes de los gremios de transportistas. Autoridades descartan que se rompan los acuerdos. Familiares de la mujer que habría sido asesinada en el fuerte militar Napo sostienen que fue abusada sexualmente. El ministro de defensa aseguró que de comprobarse los hechos, los militares involucrados deberán ser castigados con todo el peso de la ley. Dos edificaciones afectadas, una persona descompensada y deslizamientos de tierra. Es el saldo del sismo de 4.2 grados que sacudió Quito en la madrugada de este lunes. En lo internacional, en México hayan 63 migrantes hacinados en un camión de carga, 23 de ellos son ecuatorianos. Y en los deportes, el ciclista ecuatoriano Richard Carapaz es el nuevo líder del Tour de Francia. Lunes 1 de julio de 2024, amigos televidentes y oyentes, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en la emisión estelar de Noticias 7. Como siempre los invitamos para que nos sigan en el telégrafo.com.es, ecuadortv.es, en el dial de Pública FM y a través de todas nuestras redes sociales. Fer, buenas noches y buenas noches. Bueno, entiendo la confusión. Tú arrancaste muy temprano el noticiero en la mañana. Hay que mandar un fuerte abrazo a todos. Siempre están bien informados con el chiste en la mañana, en la noche, acá en el noticiero estelar. Hay que estar bien informados y esa es nuestra misión acá en el noticiero estelar. Así que recuerden que ya en estos momentos ustedes pueden ver en sus pantallas el código QR, un código que los invitamos a escanearlo con su teléfono a seguridad para acceder a información actualizada y verificada que tiene para ustedes el telégrafo digital. Acá arrancamos con nuestra oferta informativa. Bienvenidos. Estabilización. Precios combustible. En el Ministerio de Energía y Minas se efectuó la segunda jornada de diálogo entre autoridades de gobierno y representantes de gremios transportistas de distintas modalidades. El miércoles se llenarán los primeros compromisos en el Ministerio de Gobierno. A continuación, un resumen de las mesas de este lunes. Veamos. Adentro de este lugar hubo una reunión de casi tres horas. Por fuera, se especulaba que los diálogos entre gobierno y transportistas se caerían, aunque autoridades nacionales aclaraban que eso no era cierto. No. Los diálogos están abiertos siempre. La segunda mesa técnica sobre autorizaciones, permisos y compensaciones a transportistas concluyó finalmente en buenos términos. Siempre el respeto y el diálogo es el mejor ingrediente para que esto siga avanzando. Esto se dio en esta mesa y, por supuesto, sería gestión de gobierno y también información que nos provea el sector del transporte para que las cosas vayan cuadrando. Y entre los temas abordados en este encuentro estaba la ampliación de la vida útil de los vehículos. Es necesario que nuestros carros se extiendan de los años que tiene de vida útil dos años más. Ejemplo, el transporte público en su modalidad tiene 20 años de la vida útil. Se extiende a 22 años, así con las demás federaciones. Además, en la reunión participaron gremios de transportes a base de gasolina como de diésel. Hoy se discutió el tema de llantas, entre otras compensaciones, un tema también de importación e hice a ciertas unidades. Conocieron el sector del transporte, por ejemplo, los beneficios del acuerdo con China. Pero el principal acuerdo fue que el miércoles la tercera mesa será en el Ministerio de Gobierno con una reunión previa a las 11 de la mañana. En ella estarán presentes los ministros de transporte y de gobierno. Luego, a las 2 de la tarde, abordarán los pedidos sobre seguridad al transporte pesado. Hemos sido claros de que necesitamos de que se active una policía de carreteras, de que se activen playas y puntos seguros de estacionamiento, no solamente para el transporte pesado, para todas las modalidades del transporte y para los transportistas privados que viajan por las carreteras. Mientras que se descartaron compensaciones económicas para los transportistas de vehículos que utilicen diésel. No se ha hablado ni lo han solicitado, eso tengo que aclarar, ningún tipo de compensación. Los transportistas negaron que vayan a participar en las concentraciones del 4 de julio en contra de la estabilización del precio del combustible. Y esperan culminar las cinco mesas técnicas planificadas para tramitar todas sus peticiones. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Y atención porque el contrabando de gasolina generaba en el Ecuador al menos 200 millones de dólares en pérdidas según la Policía Nacional. En el siguiente reportaje abordamos más de esta problemática que se presenta en las provincias fronterizas. La estabilización del precio de la gasolina en el Ecuador la mantiene como una de las de más bajo costo en la región, superada por más del doble del valor de venta en nuestros vecinos de Perú y Colombia. Y son justamente las fronteras con esas dos naciones donde más combustible se contrabandea. Desde que la gasolina se subsidia en Ecuador, académicos concluyen que es un problema que surgió en el país y que afectaba a las arcas del Estado. Hoy con esta decisión consideramos que no va a perder los fondos que existen en el país, al contrario se va a recuperar con esta medida ya tomada. Es la opinión del secretario de Pueblos y Nacionalidades del Ecuador quien asegura que el incremento en 26 centavos al galón es una forma de combatir la fuga de combustible. Sí fue realmente un problema, de eso se aprovechaban los grupos delincuenciales, había tráfico de combustible en las diferentes fronteras. Desde hace cinco años la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Hidrocarburíferos apunta en sus informes al contrabando en las provincias limítrofes del norte y del sur. En Esmeraldas usan el combustible de la pesca artesanal para enviarlo a Colombia y utilizar los químicos en producción de droga. En Carchi al menos 6 mil personas se dedicarían al negocio ilegal de llenar sus vehículos con tanques más grandes para transportar la gasolina y en sucumbíos también se le daría un mal uso principalmente hacia el crimen organizado. O sea, básicamente por la frontera norte, por los 170 pasos ilegales se pasa gasolina, en el sur se pasa gas que a veces llega hasta Chile. Y en el sur el oro consume más gasolina que el doble de Pichincha. En Zamora Chinchipe se la utiliza para movilizar maquinaria pesada de la minería ilegal y en Loja también se envía el combustible y el gas hacia el Perú. Ahorita, por ejemplo, se está dando el fenómeno de que están comenzando a pinchar las tuberías de gasolina para robarse gasolinas para realmente el tema de la ilegalidad. Según la Dirección de Investigación de Delitos Hidrocarburíferos, al menos 200 millones de dólares anuales en pérdidas provoca el contrabando de combustible. Por eso la mirada está puesta a mayores controles y así disminuir estas actividades delictivas que se aprovechaban de una gasolina barata. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Comuneros y emprendedores de varias comunas de la provincia de Santa Elena resaltan los beneficios que les traerá la construcción del Centro de Privación de Libertad del Encuentro, cuya edificación arrancará ya completa a inicios del 2025. Creen que esta obra ayudará a dinamizar la economía de la zona. Aquí lo que más hay es esperanza. Confían que la construcción del Centro de Privación de Libertad del Encuentro, que arrancará a inicios del próximo año, sea ese envión que impulse cada uno de los negocios y servicios de las comunas en Santa Elena, especialmente en la jurisdicción denominada Juntas del Pacífico. Primero, los transportistas. Unidades de transporte que sirven a cada una de las comunidades aspiran que sus recorridos sean más frecuentes debido a lo que implica el transporte de obreros. Lo que puede ser mejor, porque vendrán gente que de otro lado, el comercio de que hay cosechas y sirvuelas se podrá mejorizar. No se diga los comedores populares, mejorar ventas es el objetivo alcanzar. Aquí se vende de 45 a 50 almuerzos diarios. Y esperando que con esta obra que se va a hacer aquí en nuestro territorio, esperamos que dupliquemos las ventas. El director del SNAI, Luis Aldumbide, dijo en Noticias 7 el pasado 24 de junio que en esta obra se priorizará mano de obra local. Donde se firmó un convenio y se les explicó que esto es una oportunidad para dinamizar la economía del área. ¿Lo van a contratar para la obra? Sí, por supuesto. O sea, va a existir mano de obra, inclusive la empresa, los trabajadores tienen que comer. Como se va a vender una obra de trabajo aquí en la comunidad, para la cárcel, entonces hay fuente de trabajo a la que podamos laborar y nos den para trabajar. Dirigentes comunitarios piensan que es momento de la unidad en esta zona de la provincia de Santa Helena. Esto pese a que algunos dirigentes que no están dentro de esta jurisdicción ya han planteado recursos legales para evitar la construcción de este reclusorio. Si no hay unidad, no hay progreso, afirman. Necesitamos estar trabajando articuladamente por el beneficio y el progreso de nuestra parroquia. El gobernador de Santa Helena, Fabricio Tamayo, puntualizó que este centro de rehabilitación contará con sistemas que evitarán al máximo cualquier riesgo de fuga. Habrá retenes policiales y militares para garantizar la tranquilidad de los pobladores. Además, el complejo carcelario no estará ubicado en una zona habitada. Mira, el tipo de cárcel es una cárcel que te da la seguridad suficiente como para que no existe ese tipo de situaciones. Cosa que no sucedió con la roca, cosa que no sucedió con la penitenciaría. Y hubo mucha aceptación al tema de que la gente se ponga cerca de la cárcel. Y eso nos dio la potestad de que los delincuentes salían por túneles y vivían en las casas. Bueno, ustedes los han visto a través de los medios de prensa. Y en la actualidad no es así. El sector donde va a estar es cerca de 20 kilómetros lejos de la población. Un lugar realmente inhóspito donde no hay absolutamente nadie y que nos está dando la tranquilidad de que no va a haber este tipo de situaciones. Medidas reforzadas de seguridad que no se implementarán en el perímetro externo, con varios cercos de seguridad a la redonda, sino también a lo interno. El director del SNAI detalló algunas de las medidas que se implementarán. Tienen lugares específicos para poder atender a sus abogados. Esto se lo realizará con toda la seguridad e inclusive no existirá un contacto con el abogado, sino con las respectivas restricciones establecidas en los estándares de derechos humanos, indudablemente. El Centro de Privación de Libertad del Encuentro tendrá una capacidad máxima de 800 reclusos, solamente para los considerados de alta peligrosidad. Javier Ceballos, Noticias 7. Y a propósito de este tema, el director del SNAI, Luis Aldumbide, brindó más detalles sobre esta nueva cárcel en una entrevista días anteriores con Noticias 7. Las personas privadas de la libertad de otros centros de rehabilitación serán reclasificados y enviados a este nuevo centro según su grado de peligrosidad. Con la nueva reclasificación de las personas privadas de la libertad, internos de La Roca, la penitenciaría del litoral o la cárcel de La Tacunga, podrían ser trasladados a la nueva cárcel del encuentro en Santa Elena. La idea es que sea solo por su peligrosidad y otros factores, los de máxima seguridad irían en donde se encuentran aislados y existe un régimen especial. Según el SNAI, PPL de mediana y baja peligrosidad no serán remitidos al nuevo centro. Esto, agregan, tendría efectos positivos al alejarlos de los más peligrosos. El resto de las personas privadas de libertad pueden acogerse a un verdadero trabajo de rehabilitación social. En la cárcel del encuentro habrá cinco pabellones para recibir hasta 800 ocupantes. Las celdas tendrán capacidad para un máximo de tres internos, quienes según su disciplina podrían contar hasta con tres horas de patio, sometidos, eso sí, a un régimen de vigilancia absoluta. Todo es cerrado con máxima seguridad, con características de videovigilancia. Va a tener el centro de privación de libertad varios cercos. El proyecto tiene una extensión de 16 hectáreas y su costo es de 52 millones de dólares. Ya hay una compañía adjudicada para realizar la construcción y que esté terminada en el primer semestre del 2025. Esta es una empresa española que también es subsidiaria de una empresa china. Tiene experiencia en México, en Salvador, en Estados Unidos. Desde el SNAI aclaran que no es un modelo bukele del sistema penitenciario, sino que se basa en estándares internacionales y con tecnología de punta. Pero además, destaca la reclasificación de toda la población penitenciaria, que para expertos en seguridad es un aspecto que era necesario. Debería haber una organización por delitos y no clasificarlos por bandas, como se ha hecho y eso ha provocado, por supuesto, la violencia en las diferentes celdas a nivel nacional. Analistas consideran que la nueva cárcel de máxima seguridad le enviará un mensaje a la delincuencia del país. El Estado controla lo que es estas cárceles. Aquí hay la soberanía institucional del Estado y eso hay que romperlo. Hay que romper esta práctica de que las cárceles son soberanías criminales. Tras el censo penitenciario y con el avance de la obra, el SNAI indicó que se establecerá el número de guías penitenciarios que se requiera por cada PPL, tomando en cuenta que al contar con cámaras 24-7, la tecnología podría suplir la vigilancia física en ciertos casos. La policía, en las zonas más conflictivas del país, va poco a poco dando los resultados esperados. La ministra del Interior, Mónica Palencia, detalló que en este primer semestre del 2024 a escala nacional, las muertes violentas se redujeron en un 17%. En números, hubo 621 asesinatos menos que en el mismo tiempo, pero del 2023. Los resultados en Manta son esperanzadores, sostuvo la autoridad de gobierno. Que el cantón Manta ha logrado 25 días consecutivos sin homicidios intencionales del 6 al 30 de junio. De acuerdo a estimaciones de quienes integran el bloque de seguridad, los operativos ejecutados de escala nacional han significado un freno a raya al financiamiento ilegal de los grupos terroristas en más de 1.200 millones de dólares, cuando se ha impedido el tráfico y comercialización de droga en varios puntos del país. Los operativos más importantes que se han realizado aquí en Manaví tenemos, se han realizado 180 allanamientos de diferentes sectores de aquí de la provincia de Manaví, especialmente aquí en el cantón de Manta. Se han procedido a 36 personas que han sido detenidas con órdenes de prisión, especialmente esta gente estaba siendo buscados por la ley, por tenencia de arma de fuego, por asesinatos y por extorsión. En el contexto de ejecución de operativos, la ministra Mónica Palencia pidió respeto a la institución policial por las aseveraciones expuestas en redes sociales por el ex ministro del Interior, José Serrano, quien dijo que una gran mayoría de policías están contaminados del crimen organizado. No voy a permitir que se genere el germen de la duda. En toda institución hay malos elementos, pero le pregunto a este ciudadano dónde está la denuncia puesta en fiscalía para el inicio de las investigaciones. El bloque de seguridad seguirá presentando resultados de sus intervenciones ejecutadas durante los próximos días. Javier Ceballos, Noticias 7. Y el Consejo de la Judicatura analiza la posible destitución de los siete jueces que fueron detenidos durante este fin de semana en el caso Plaga. A los procesados se los acusa de gestionar la libertad y traslados de miembros de la agrupación terrorista Los Lobos a cambio de beneficios económicos. De los 17 nuevos vinculados al caso Plaga, siete son jueces a quienes se les acusa de pertenecer a una presunta red de delincuencia organizada que habría manipulado el sistema judicial para dejar en libertad a reos. Entre ellos están Jorge Efraín M., presidente de la Corte Provincial de Justicia de Santo Domingo, a quien se le dictó prisión preventiva. Patricio Armando C. y Galo Efraín L., también jueces de Santo Domingo con arresto domiciliario. Según el testimonio anticipado del abogado Hugo L., los tres jueces habrían tramitado un habeas corpus para que César E. preso por tráfico de migrantes salga en libertad. A cambio de este habeas corpus negociado por Cristian E. prófugo en el caso Metástasis, los tres magistrados habrían recibido 60 mil dólares. Otro procesado es Jorge Eduardo A., juez de la unidad penal con prisión preventiva, quien habría otorgado la libertad a un aliado de Fabricio Colompe, líder de Los Lobos, a cambio de 70 mil dólares. Además habría facilitado un perjuicio de 7 millones en contra del municipio de Loja. También el juez de Santo Domingo, José Javier G., quien habría dejado en libertad a un sentenciado por violación a cambio de un soborno de 10 mil dólares. A ello se suma la magistrada de milagro, Adriana Carolina Z., quien benefició a la conviviente del líder de Los Lobos, alias Brasudo, asesino de Leandro Norero. A ella se le dictó presentación periódica ante la autoridad. Y por último el juez Luis Abelardo L., también con prisión preventiva, quien dejó en libertad a los líderes de Los Lobos, alias San Andrés y alias Brasudo, a cambio de 30 mil dólares. A decir del Consejo de la Judicatura, no se descarta que se puedan tomar las acciones pertinentes dentro del ámbito administrativo, es decir, una posible destitución. Sin embargo, esto deberá ser analizado y tratado en el Pleno con base en los respectivos informes que les haga llegar la Fiscalía. Edison Saavedra, Noticias 7. Familiares de la subteniente Pamela Ati Gavilanes temen que su muerte en un cuartel militar este fin de semana esconda hechos más graves como violencia sexual en su contra. El ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, dijo que de comprobarse culpabilidad de los miembros militares, estos deben ser castigados con todo el peso de la ley. Para familiares de la subteniente Pamela Ati Gavilanes, las causas de su fallecimiento en el recinto militar donde prestaba sus servicios no son del todo transparentes. Temen que sucedió algo peor. Fue ultrajada, fue asesinada y presuntamente violada. Y como familiares, lo que más quieren es que no existe espíritu de cuerpo para evitar que él o los culpables de su muerte queden sin pagar su pena. Ella ha crecido dentro de la humildad pero lleno de valores. Es una niña tranquila. Sobre este caso, el ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, puntualizó que de existir personal militar implicado en esta muerte, no habrá contemplaciones. Desde el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas, reiteramos nuestro compromiso con la transparencia y la integridad. Quienes sean encontrados culpables tendrán que ser castigados con todo el rigor de la ley. Similar pronunciamiento vino desde la jefatura del Comando Conjunto de Fuerzas Armadas. Al respecto, quiero informar que Fuerzas Armadas ha dado toda la apertura a la Fiscalía General del Estado y a los fiscales en general para que realicen las investigaciones pertinentes sobre este caso. La familia de la subteniente Ati seguirá con el impulso de acciones legales para esclarecer todo. Vamos a demostrar, ¿no es cierto?, que fue un femicidio y que inclusive un intento también de asesinato y de violación, que son los agravantes que podrían sumarse a esta pena. Respecto a lo legal, la Fiscalía informó este lunes que pese a la fundamentación expuesta durante el desarrollo de la Audiencia de Formulación de Cargos en la provincia de Orellana, la jueza especializada en violencia contra la mujer dispuso medidas alternativas de la prisión preventiva para cuatro militares procesados por su presunta participación en el supuesto delito de femicidio. Según el parte policial, la joven oficial habría fallecido de asfixia por estrangulamiento. Justicia por padrera. Javier Ceballos, Noticias 7. Justicia por padrera. Justicia por padrera. Justicia por padrera. En una sesión virtual, el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, tomó juramento y posesionó a Ricardo Morales en su cargo como defensor público. Morales fue designado en este cargo la semana pasada por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en un proceso cuestionado y polémico, ya que la comisión de selección de esta autoridad nombró como ganador a otro postulante. Veamos. La bancada legislativa ADN en un comunicado oficial ante el archivo de los juicios políticos en contra de Sebastián Corral Bustamante, Andrea Montalvo, Chedraui y Pablo Rosemana Marriott, ministros de Guillermo Lazo, por parte de la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional, señaló que, abro comillas, rechaza estas acciones que muestran aún la manipulación de los gobiernos anteriores usando la ley según su conveniencia, cero comillas. El documento menciona también que el acto incoherente de retirar las firmas de respaldo no afecta la validez de los procesos de juicio político que ya fueron verificados y aprobadas. La bancada de ADN de igual manera adjuntó el número de firmas suficientes para dejarse y sustento esta maniobra ilegal, pero la mayoría de la comisión de RC y PSC dijeron que no. Ellos, entonces, para ellos, preguntan, sacar firmas es posible, pero introducir firmas no. El texto al final indica que queremos un Ecuador transparente y justo e instamos a trabajar sobre ello porque la vieja política no forma parte del nuevo Ecuador, es lo que dijeron en el comunicado oficial. Y la ministra del Trabajo, Ivonne Núñez, presentó ante la Contraloría General del Estado una solicitud de examen especial a los contratos colectivos suscritos en las empresas públicas a mencionar. Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNT, Corporación Eléctrica del Ecuador, CELEC-EP, Corporación Nacional de Electricidad, CNEL-EP y Petroecuador. La petición de acuerdo al Ministerio del Trabajo se sustenta en el artículo 31 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, LOEP, y busca determinar las responsabilidades administrativas, civiles culposas e indicios de responsabilidad penal de ser el caso, así como la declaratoria de nulidad de los contratos colectivos en el caso en los que se habrían infringido las normas legales de conformidad con el artículo 26 de la misma ley. Amigos televidentes, es momento de irnos a una pausa. Y al regresar hablaremos del sismo que se sintió ayer en la ciudad de Quito de 4.2 en la escala de Ritter, pues que llamó la atención y dio mucho susto a los ciudadanos. Con eso y más regresamos. ¿Quién no lo sintió? Claro que sí. Más información, les contamos que un sistema de alerta temprana diseñado correctamente puede ayudar a salvar vidas, puestos de trabajo, tierras e infraestructuras estratégicas de un país. Estos se activan ante el registro de un evento natural adverso como un sismo. En la siguiente nota le explicamos cómo funciona. Este es un ejemplo de cómo funciona el sistema de alerta sísmica en México. La alarma se activa en el momento que detecta y analiza las ondas sísmicas generadas por un terremoto en sus etapas iniciales. Esto permite proporcionar una advertencia anticipada a las personas y a las instituciones para que puedan tomar medidas de seguridad antes de que lleguen las ondas sísmicas destructivas. El director de gestión de riesgos del Cantón Rumiñago, Israel Espinoza, explica que si bien estos sistemas pueden advertir de un peligro inminente, no significa que sea una predicción. Muy complejo, por no decirlo imposible, poder predecir que van a ocurrir estos sismos, considerando que los sismos son producto de la energía liberada cuando las placas tectónicas se están moviendo. En el Cantón Rumiñago se cuenta con un sistema de alerta temprana por las Ares, esto debido a la actividad volcánica del Cotopaxi. Este sistema en particular funciona de la misma manera, es decir, se recibe un primer registro de erupción para que se activen las alarmas en cadena. Es importante también mencionar de que el sistema de alerta temprana no se activa solo, es decir, no es autónomo. En este sentido es necesario de que personal técnico esté monitoreando constantemente para poder descartar cualquier tipo de pronto alguna fauna que eventualmente esté por el territorio y que de alguna manera active o de alguna falsa alarma. Sin embargo, a la presente fecha vemos que tenemos otro tipo de sensores, otro tipo también de instrumentos que nos van a permitir ser mucho más eficientes y eficaces en un corto tiempo, si es que de todas maneras llegara a existir un proceso eructivo del volcán Cotopaxi. Espinosa agrega que también se pueden aplicar para eventos como desbordamientos de ríos. Desde la Secretaría Nacional de Gestión de Reyesgos, se encuentra en la implementación y fortalecimiento de un sistema de alerta temprana a escala nacional. Manuel Avedón, Noticias 7. Bueno, y hay que reconocer que este tipo de daños a veces nos preguntamos por qué se terminan dando los temblores y bueno, hablando de daños, aparentemente lo que ha sucedido es que se ha dado por una liberación eléctrica que se ha dado en la zona del epicentro. Hablamos después, revisemos los detalles. Apenas transcurría la primera media hora de julio y todo comenzó a temblar. Varias cámaras de seguridad grabaron el fuerte sismo de 4.2 grados en la escala de Richter que despertó a los quiteños. Que nosotros estábamos dormidos y empezó a temblar la casa. Ya estaba dormido ya y fue full fuerte. Solo salí a un lugar donde no puede pasar nada y como yo vivo en un piso altito, si no, se acudió. Inmediatamente se activaron los cuerpos de emergencia para atender a los ciudadanos. Después del sismo que duró aproximadamente cuatro o cinco segundos, así quedaron algunas edificaciones. Por ejemplo, aquí, en la calle Wilson y Juan Lumera, norte de la capital, varias piedras se desprendieron de una casa. Una vez realizada la respectiva evaluación tras la alerta del ECU 911, se determinó que dos viviendas resultaron afectadas y una persona se descompensó. Afortunadamente, no se registraron heridos de gravedad ni fallecidos que lamentar. Pero, ¿qué fue lo que pasó? El sismólogo Sandro Baca nos lo explica. Esta falla está asociada al sistema de fallas de Quito, que es un sistema que pasa por debajo de la ciudad y que algunos ramales se extienden más hacia el este. Y por eso es que en este caso tenemos un sismo que ocurrió cerca de Puembo. Sin embargo, la falla ubicada en Puembo ya había provocado otros sismos anteriormente, por ejemplo, en noviembre del 2021. Y podríamos decir que más o menos, con una recurrencia de dos, tres años, se generan sismos de características similares. El sistema de fallas de Quito mide unos 60 kilómetros de largo y atraviesa toda la ciudad, de norte a sur. Edison Saavedra, Noticias 7. Los balcones de servicio del MIE se trasladarán al territorio para ayudar a los beneficiarios de bonos y pensiones a inscribir sus cuentas de cualquier entidad financiera del país. Al momento, 87.521 personas ya realizaron el trámite. Sin embargo, quienes aún no realizan este proceso podrán cobrar el dinero en ventanillas. Manuel es beneficiario del bono entregado por el MIE hace un año o dos meses. Trabajó siempre en construcciones y comentó que sus pagos eran semanales, por lo que nunca obtuvo una cuenta en el sistema financiero. Hasta ahora que acudió a uno de los balcones de servicio móviles del MIE para realizar el trámite. A veces no hay sistemas o a veces nos coge los domingos, el día de cobros, entonces ya nos quedamos para, si es por ejemplo el primero nos quedamos para el 11, si nos atrasamos del 11 ya nos quedamos para el 21 o a veces necesita, entonces la luz apenas no pagamos, ya nos costa. Entonces esta cuentita sí es buena. Como él, varias personas del sector de Calderón ubicado en el noreste de Quito llegaron en busca de ayuda para obtener una cuenta. María mencionó que el saber que le depositarán el bono le evitará viajes largos para sacar el dinero de ventanilla. Y sus familiares dijeron que así estarán más tranquilos. Mi abuelita al menos ya casi no caminar muy rápido, entonces es muy peligroso eso también. Este 1 de julio arrancó la segunda fase para las inscripciones de las cuentas de los beneficiarios en la plataforma del MIE. Solo en junio las autoridades contabilizaron que se inscribieron 87.521 personas. Tienen que acercarse a todos los balcones de servicios que tiene el MIE, donde se les va a ayudar a inscribir la cuenta que tiene básicamente dos pasos, que es otorgar la cédula, el número de cuenta bancaria y subirlo al sistema. El proceso en todo el país se efectuará hasta diciembre. Quienes inscriban sus cuentas recibirán el bono o pensiones a través de depósito y quienes aún no lo hagan podrán acudir a las ventanillas como siempre. Las personas que no han abierto todavía su cuenta pueden seguir cobrando de manera normal en los concentradores. El Ministerio de Inclusión Económica y Social contabiliza que cerca de 1.100.000 núcleos familiares acceden a bonos o pensiones del MIE. La meta es que hasta finalizar el año el 100% de beneficiarios sean parte del sistema financiero, ya sea a través de bancos, mutualistas o cooperativas. Les contamos que Montañita, conocida por miles de nacionales y extranjeros como una de las mejores playas para surfear, ha sido nombrada Rincón Mágico del Surf por el Ministerio de Turismo. Veamos. Nadie puede negar que las playas ecuatorianas son las mejores y las preferidas por los surfistas porque pueden encontrar olas perfectas para dominar. Por eso, la punta de Montañita se ha convertido en el nuevo rincón mágico del surf en Ecuador. El Ministerio de Turismo otorgó este reconocimiento al sector, destacándolo como una gran atracción turística. Las autoridades de la comuna trabajaron durante dos años para recibir este reconocimiento, realizando mingas, proyectos de reforestación y planes de seguridad, con el apoyo de los moradores. Esta denominación tiene una vigencia de cuatro años y mantener el título dependerá de todos los actores políticos, de seguridad, turismo y ciudadanía. El programa Pueblos Mágicos, impulsado por el Ministerio de Turismo, busca promover el desarrollo turístico de poblaciones ecuatorianas. Este proyecto nació en 2022 y ya cuentan con 22 Pueblos Mágicos declarados. Su objetivo es incrementar el número de visitantes en las localidades y poner en valor las tradiciones y patrimonios. Con este reconocimiento, Montañita se consolidará como un gran referente turístico de Santa Elena y de todo el Ecuador. Bueno, es momento de irnos a una pausa y regresamos con los deportes. ¿Qué tenemos, Fer? Hay mucho que revisar. La victoria de Ecuador que nos termina poniendo al rival en frente que será la selección argentina, la campeona del mundo y lo que ha pasado en la Eurocopa. Ojo con los cuadros que se van armando para semifinales, son realmente fantásticos. Eso y más cuando regresemos.